qué pasa chavales bueno ha sido una noche larga un día largo ayer bueno ha habido una decomisación y ya lo sé y luego lo que quiero enseñar es que el que ha llegado ayer lo hemos traído desde el zoo explicar un poquito un poquito cómo ha sido todo vale vamos a ver este lo vamos a tener aquí durante un tiempo estoy cansadísimo de dormir una hora y media esto es un cangurito es un cangurito que ha nacido en un zoo y el problema es que cuando ha empezado a salir de la bolsa de la madre los machos la han empezado a atacar qué es lo que pasa que este tipo de canguro habría que ponerlo solo con la madre en una zona en una jaula y los zoos después de la pandemia quedaron llenos es decir recogieron muchísimos animales siguen recogiendo animales y este zoo es un zoo bastante pequeño comparado con lo que son los zoos grandes es un zoo de una provincia no tienen espacio para para acotar a este en este caso y me han pedido si lo podemos guardar aquí durante un tiempo hasta que crezca y pueda ir con los otros obviamente plexi está muy curioso está muy muy curioso con él pero todo con la cola deja de la cola al favor y no están no están siendo agresivos los animales empezará ya a caminar por aquí con el resto de los animales tranquilito conmigo acordaros que lo hicimos igual con Jordi que no tengo ni puñetera de dónde está para el que pregunte no sé si está o no está porque no lo veo hace son animales oye oye son animales que la verdad es que yo no sé qué función tiene en Australia tiene una función de comerse la hierba digo yo pero bueno son animales muy muy chulos muy raros son marsupiales ya sabéis el canguro es un marsupial y quiere decir que cuando nace nace muy muy chiquitito y crece dentro de la bolsa de la madre una bolsa que lleva ahí en la barriga aquí lo podéis ver si se chupa los biberones pero vamos si se chupa los biberones que vamos pues si la leche es para él si ya no toman leche es un pedazo de bicho pues aquí chavales ahí lo veis chupa el biberón bueno carvajal tiene una nueva novia que le he traído también este se chupa el biberón que mirad mirad lo que es el chupa biberones chupa biberones qué qué a ver son muy chiquititos no entienden qué pasa está durmiendo en una bolsa ayer bueno esta mañana ha dormido como una hora ahí conmigo estuvo durmiendo por la noche dentro de una bolsa y ya os digo esto será se acostumbrará se acostumbrará rápido a la vida aquí y luego tendrá que volver pues para su zona que es una zona con canguros cuando sea un poquito más grande un poquito más fuerte para allá se va y así ya no te pegarán tú tienes que comer muchos biberones muchos biberones de estos que no los paga ni el zoo ni nadie porque tampoco tienen dinero qué desgracia hija mirad carvajal tiene una nueva novia ve si carvajal tiene una nueva novia ahí está carvajal con su nueva novia esperemos que no esperemos que una pitón no te pille chavala que aquí la cosa está jodida para eso qué pasa loco cómo va la vida chicas es loco loco vení para acá ven para acá loco ven ven loco oye oye loco qué pasó se llama loco lo hemos llamado loco oye muy chiquitito se asusta de sonidos de de golpes de cualquier cosa y pensar que estos animales son súper independientes o sea no son animales que van a ser como un perrito ni nada son animales que a ver poco a poco ahora está temeroso vale está temerosillo todavía qué pasa loquete está temeroso pero poquito a poquito se ir acostumbrando se ir acostumbrando se irá a ser un rato con un perrito no ya tenemos menos voy a hacer algún perrito así como lo dejo siempre fue antes Plexi es ahora el que me sigue a todos los lados, a todos los lados. ¿Qué pasa señoras? ¿Cómo va la vida? Como veis el Plexi pegaba al culo. ¿Qué tal señoras? Corre señoras. ¿Cómo estamos señores? Mirad el del tupe. ¿Qué pasa señor tupe? Vaya pelos que me lleva hoy. Mirad el pato ese, que feo es el desgraciado. ¿Qué pasa chavales? Pues hoy va a llover chavales. Hoy va a llover. En el coño alguna. Corta, corta para quitar el final. Mirad, mirad, mirad las chiquitinas como vienen corriendo. Detrás de la otra. Ahora van con el macho. Ahora las chiquitinas van con el macho. Y ese es el macho que va todo el rato orizado y las otras van por allá. Detrás. Bueno, pues vamos. Pues Plexi se ha quedado con los patos. Plexi se ha quedado con los patos chavales. Este juega con todo el mundo. Mirad como vienen todos. Mirad como vienen todos por ahí. Ahora los vamos a ver. Ahora los vamos a ver chavales. Chufa, chufa eso que van a enseñar chiquitinas. De la otra. Mirad como vienen todos los patos. Mira, aquí vas a ver cómo mueren. Fijaros que ya está saliendo la hierbita. Ya está saliendo la hierbita. Mirad como vienen los chiquitines con la otra. Miren los chiquitines ahí, míralos. Ha costado meses, chavales, pero no me digáis que no mola. No me digáis que no mola esto. Han sobrevivido por su cuenta y ahora se han unido al grupo. Vamos, tirulos, venga. Vale, ya tenemos eso. Ahora vendrá a nosotros. Ya tengo, porque tengo lo del canguro de por la mañana aquí grabado. Mirad, mirad las chiquitinas como vienen corriendo detrás de la otra. Ahora van con el macho. Ahora las chiquitinas van con el macho. Mira, ese es el macho que va todo el rato orizado y las otras van por allá detrás. Bueno, pues vamos. Ese se ha quedado con los patos. Ese se ha quedado con los patos, chavales. Este juega con todo el mundo. Mirad cómo vienen todos. Mirad cómo vienen todos por ahí. Ahora los vamos a ver, ahora los vamos a ver, chavales. Chufa, chufa eso que van a enseñar chiquitines. Fijaros que ya está saliendo la hierbita. Ya está saliendo la hierbita. Mirad cómo vienen los chiquitines con la otra. Mirad los chiquitines ahí. Mirad los chiquitines ahí. Ha costado meses, chavales, pero no me digáis que no mola. No me digáis que no mola esto. Han sobrevivido por su cuenta y ahora se han unido al grupo. Vamos, vamos, tirulos, venga. Vamos, tirulos. Vale, ya tenemos eso. Ahora vendrá a nosotros. Ya tengo, porque tengo los descanguros por la mañana aquí grabados. Ya tengo, porque tengo los descanguros por la mañana aquí grabados.